Para el centro del Perú Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Para mis amigos de siempre Juancito Ancocuma y Roxana de la Cruz Tus acciones mataron mis sentimientos Ahora nada me importa Puedes irte donde quieras Tus acciones mataron mis sentimientos Ahora nada me importa Ahora nada me importa Puedes irte donde quieras Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Atormentando mi vida por alguien que no merece Te deseo mucha suerte Te deseo mucha suerte Atormentando mi vida por alguien que no merece Seguimos avanzando por el camino de la vida Atormentando mi vida por alguien que no merece Si o no Roberto Barzola Esta voltecita Ahora Pasó Pasó Atormentando La espía La espía De la vidos ¡Gracias! ¡Gracias!